Marruecos se posiciona como el principal proveedor extracomunitario de tomate, aunque también Turquía ha incrementado sus exportaciones. Entre tanto, España pierde fuelle en los últimos años con un desplome de su capacidad productora. El sector pide a la Comisión Europea un paquete de medidas para proteger a las producciones locales. Marruecos reina en el mercado del tomate de la Unión Europea. El reino alagüita es el primer proveedor con el 70% del total importado, según un informe de la Comisión Europea sobre la situación de los mercados agrícolas en la UE, correspondiente al verano 2021. Se ha convertido en el principal proveedor. La entrada masiva de tomate marroquí está entrando por Francia, pero también es destacable el volumen que está entrando, sobre todo por el puerto de Algeciras. Las importaciones de esta hortaliza se situarán en 664.000 toneladas, un 7% más que en 2020 y un 18% más con respecto a los últimos cinco años. La Comisión Europea destaca el crecimiento de las compras a Turquía, con un 36% más en el primer cuatrimestre de 2021. Nunca se había alcanzado una cifra tan salvaje en cuanto al volumen de productos, en este caso de tomate, procedente de otros destinos en Europa. Por el final se produce la tormenta perfecta. Nosotros tenemos unos costes más altos, tenemos una calidad más alta, cierto también, pero al final el consumidor se va a un precio más bajo y a un producto que aparentemente es similar, si bien es cierto que luego no es similar. La exportación de tomate fresco de la Unión Europea cae en picado desde 2013. En esta tendencia, España, como principal productor de la UE, que ha registrado un descenso de su producción, el 10%, está detrás del desplome. El agricultor lo que está optando es por dejar el cultivo del tomate. Además, la fuerte caída se debe al retroceso de los envíos al Reino Unido, que según el informe de la Comisión Europea, se ha situado en un 37% en el primer cuatrimestre de este año. Los productores demandan a la Comisión Europea un paquete de medidas para recuperar la competitividad, que empieza por la preferencia comunitaria y evitar las importaciones de terceros países cuando supongan distorsiones del mercado comunitario. Todo el producto que sobrepase, todas las toneladas que sobrepasaron los contingentes, pues que realmente se cobrara ese precio de entrada. El tomate es la hortaliza que reina entre los consumidores europeos. La importación comunitaria del tomate fresco crecerá un 7% en 2021 con respecto a 2020, mientras que las exportaciones descenderán un 21%.